Estamos convencidos de que tenemos que trabajar en esta zona y por eso estamos iniciando este puente, seguramente lo vamos a estar ya terminando en unos 60 días para poder lograr hacer la entrega. El trabajo es lo más importante que nos une y obviamente no es solamente acá, estamos en la zona sur, el distrito número 9, pero vamos a trabajar en toda nuestra querida Cochabamba. Con una inversión de 556.365 bolivianos, inició la construcción del puente vehicular sobre el canal Valverde, siendo un acceso al sindicato agrario Maica Caspichaca del distrito 9. El proyecto contempla la instalación de faena, replanteo y control topográfico, excavación de terreno con maquinaria, acero estructural, pintura reflectiva vial, entre otros trabajos. La construcción del puente vehicular tiene un plazo de 102 días calendario y beneficiará a 2.500 habitantes. Estamos haciendo este puente que era una prioridad del distrito número 9. Lo importante acá es trabajar en unidad. Acá en este canal hemos puesto aquí en el reformulado 14 millones que se van a invertir en todo este sector para ustedes. Mientras estemos unidos, vamos a avanzar. Mientras estemos unidos, vamos a ser la mejor ciudad de Bolivia. Así lo hicimos en el pasado y lo vamos a volver a hacer con el apoyo de todos ustedes. Decenas de vecinos acompañaron al alcalde Manfred Reyes Villa en el inicio de la construcción del puente vehicular, pero con una característica peculiar, porque a gritos y con carteles manifestaron su apoyo total a la máxima autoridad municipal. Es un beneficio para toda maica, es un beneficio que nos va a ayudar tanto en el sector productivo de la leche y ganadero, señorita. Es excelente, es un esfuerzo grande que ha hecho nuestro alcalde por el lugar, señorita. Nosotros te hemos elegido como alcalde con nuestro voto, ¿sí o no? Ahora nos toca defender nuestro voto. Y al defender nuestro voto, defenderemos a la autoridad que hemos puesto a la cabeza de Cochabamba. Nuestro alcalde siempre se caracteriza por mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Como mujeres, nosotros vamos a empezar a defender a nuestro alcalde. ¡Bravo nuestro alcalde!